Y aquí, límite cuando x tiende a infinito de 1 más 1 partido 4x elevado a x. Entonces, ¿qué truco tengo que usar aquí? Como aquí tiene que haber lo mismo que aquí, pongo límite cuando x tiende a infinito de 1 más 1 partido 4x. Y aquí, divido entre 4 y multiplico por 4. ¿Cómo? No. No, ¿por qué? A ver. Me queda límite cuando x tiende a más infinito de 4x por un cuarto. ¿Sí o no? Y un cuarto lo puedo poner aquí. ¿Qué sería lo mismo que raíz cuarta de? ¿Cómo te ha quedado? ¿Fría? ¿Qué pasa? Y yo lo veo que tengo que tener lo mismo aquí que aquí. Y hago algo para tener aquí 4x. Y lo que me queda fuera, lo saco fuera. Lo voy a escribir así, a ver. 4x partido 4. Queda 4x y un cuarto que lo saco fuera. Pues está multiplicando a 4x. Y ya está. Y ya está. ¿Qué queda un cuarto? Pues queda un cuarto. ¿Qué le vamos a hacer? La vida es así. No lo he inventado yo. Este ya es, vamos. Súper difícil. 5 más. 1 partido 5x. Voy a poner otro número, porque si no luego dicen que me copie. Elevado a 3x. No. Porque aquí tiene que haber un 1 y un 3. ¿Qué hago? ¿Dividir todo por 3? ¿Por la cara? Pero yo no puedo dividir todo por 3 por la cara. Bueno, sí. Puedo hacer esto. Pongo, multiplico por 3 dentro y divido entre 3. O sea, multiplico por 3 fuera y divido entre 3. Se me queda aquí. 1 más. O sea, se me queda como en 3. No. Yo multiplico por 3 y divido esto entre 3 y esto entre 3. Y ahora, como tengo que tener allí arriba un 9x. Y ahora sí, me queda 3 por e elevado a un tercio. ¡Qué maravilla! Precioso esto. ¿A ti no te gusta? A mí todo lo que es un truquillo de esto me encanta. Hay que que mete un 3. Ahora saco el otro. Ahora meto el de allí. Mola. A mí me mola. El último de esto. Que es... Para mi gusto es mucho más fácil. Aquí si saco... El 4 me queda 1 más 1 partido de x elevado a 4x. Esto sería 4 por e elevado a 4. ¿Vale? ¿Qué? ¿El qué? De aquí he sacado 4 factor común. ¿Vale? Y ahora... De aquí a aquí. El límite cuando x tiende a infinito de 4 es 4. ¿Vale? Y ahora, este es... Límite cuando x tiende a infinito de 4 por 1 más 1 partido de x elevado a x elevado a 4. Y esto tiende a e elevado a 4. ¿Vale? El 4x le hago el truco de las propiedades de las potencias. ¿Qué? No, 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 no. De esa cara.